hola qué belleza amigos qué belleza les tengo acá le tengo un excelente producto premium para ustedes mangai de hueso exclusivo en la tienda tocobarú viene grabado me voy a acercar que puedan ver el trabajo que se hizo es de hueso no se pone amarillo viene con un colgante de cuero no da ningún tipo de alergia y viene grabado es precioso mide aproximadamente ocho centímetros de largo es muy grande y es muy hermoso a mí me encanta porque el mangai que significa fuerza poder ser valeroso me gente título te luces con una camisa con una polera en la universidad en el campo en la playa fabuloso paulindo regalo y donde todo esto lo encuentras esta exclusividad en la mejor tienda en la tienda tocobarú ubicada en la calle esmeralda 1107 de nuestro aval paraíso ahí encuentras este mangai es precioso tengo otros diseños también para ti exclusivo de la tienda finas terminaciones muy elegante mucha fuerza mucho poder quieres tener poder quieres tener fuerza tienes que venir por tu mangai no hay alternativa así que te espero en la tienda tocobarú nos vemos ven por el tuyo